Primero interesante, segundo importante, pero sobre todo útil, sobre todo útil para nosotros periodistas y yo diría que la parte más positiva es que se ha producido una especie de intercambio de información es decir, nosotros hemos tenido libertad absoluta para contar cuáles son los obstáculos que tenemos a la hora de hacer coberturas de temas ambientales y la gente que vive en el mundo ambiental nos ha contado cuáles son los principales peros que ellos encuentran los medios de comunicación a la hora de difundir los mensajes ambientales entonces me parece que logramos una especie de simbiosis y me parece que es súper útil asumo, espero que los cambios y las cosas positivas para la gente y los televidentes empiecen a verse pronto nos sirve y nos sirve muchísimo, lo que te acabo de decir, es decir, hemos podido, hemos tenido la oportunidad de decirles a ellos miren, lo que tenemos nosotros de problemas a la hora que nos acercamos a ustedes, fuentes de información son estas, estas y las demás allá y el tema de que se habla con palabras técnicas no pasa, en el tema ambiental pasa en todo pero bueno, lo interesante es tener un filtro, transmitirlas en español, por decirlo así, no en lenguaje técnico mira, nos ha servido muchísimo, hemos podido acercarnos de la velada Dios quiere que a septiembre las cosas sigan como hasta ahora, sí, yo creo que por supuesto, útil es mientras ese tipo de iniciativas sirven muchísimo, cuando yo te digo que nos sirven a nosotros como periodistas traslado a que espero que también les sirva a los televidentes cuando vean, escuchen o lean un trabajo de nosotros periodistas dirigidos a ellos, entonces es muy interesante, van a ser el de septiembre, sigan haciéndolos porque esto redunda en beneficios para todos, buenísimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video